Hoy iniciamos otra vez el programa de becas empresariales que nosotros como institución, el Ayuntamiento de Trapagarán, como equipo de gobierno, es un tema que nunca lo hemos descuidado y que entendemos que es de una importancia vital, sobre todo para la gente joven que está estudiando y quiere de alguna manera incorporarse al mundo laboral. Esto no sería posible si no fuera por las empresas de nuestro pueblo que colaboran. Agradecer a las empresas que, como todos los años, nos vienen acompañando en esta acción formativa. Aquí, como decía Xavier, están representantes de Amazon, del centro de formación de Somorrostro. También tenemos que agradecer a una empresa como es radicada en Trapagarán de toda la vida, como es Alju, a Gaimaz y a una empresa de transportes logísticos y portuarios como es 686. Es decir, que son 11 becas las que se van a dar a jóvenes menores de 30 años. Diez de ellas son de grado superior y una de ellas de grado medio. Yo creo que son en diferentes sectores que nos están demandando. Como bien se ha dicho, son 11 becas, de la cuantía una de 800 euros para grado medio y las otras diez son de 1.000 euros grado superior. Como aquí se ha dicho, es grato presentar este tipo de iniciativas, tanto institucional como iniciativa privada, como es este caso, que los que tiran del carro, nosotros como ayuntamiento, lo único que hacemos es acompañarles y favorecerles, son las empresas privadas que aquí ha mencionado el portavoz. Agradecerles nuevamente dicha aportación para los vecinos y vecinas de Trapagarán como empresa privada. Y lo que no se ha dicho es el plazo de inscripción de las personas jóvenes de menores de 30 años que quieran optar a las mismas. El plazo empieza el día 1 de febrero hasta el 15 del próximo mes de febrero aquí en la agencia. El que esté interesado o interesada en concurrir a estas becas empresariales tiene que pasar por la agencia, se le dará toda la información para apuntarse. Luego, cuando pase este plazo, nos volveremos a reunir con las empresas, como así se hace, y con la selección de las personas que se han inscrito en ellas, primero los técnicos harán una valoración de los que cumplen los requisitos y todo esto. El requisito fundamental empadronado entra a pagarán, eso el primero, ineludible. Segundo, el poder adquisitivo de la familia. Si una familia tiene un poder adquisitivo importante, pues sí, les viene bien el beca, pero bueno, vamos a primar a que todos los jóvenes del municipio estén en las mismas condiciones y que puedan optar a ellas. Y tercero, las becas, como las nueve ediciones, no se les entrega los mil euros el día 17 de febrero, esto hipotéticamente, sino que tienen que tener el alumno un compromiso de aprovechar el curso. Por parte del Centro de Formación Somos Rostro, yo creo que dos mensajes fundamentales. La importancia que tiene la colaboración público-privada, que nuevamente aquí se pone en valor, por parte de la iniciativa, el liderazgo del municipio, del ayuntamiento de Trapagarán, las empresas, aquí representadas por Amazon, y también, hay que decirlo, la parte formativa académica. Recordemos que estas becas, como bien comentabas, empezaron hace ya más de diez años, en plena crisis económica, ya por el 2012, con esa idea de ayudar y acompañar a las personas jóvenes del municipio de Trapagarán a que por motivos económicos, al menos, no se dejara de seguir estudiando. No olvidemos que la formación profesional es un estudio no obligatorio, una obligación que tenemos es hasta los 16 años, el cuarto de la ESO. Y este proyecto, este programa, lo que quería era incentivar y ayudar a aquellas familias que, peor, lo estaban pasando económicamente en aquel momento, a que esa situación no les perjudicara en el desarrollo de sus hijos y de sus hijas. Ese fue el origen real y yo creo que fue una iniciativa, y sigue siendo una iniciativa, absolutamente primordial, ¿no?, por parte del ayuntamiento y ejemplar, me atrevería a decir. Y la segunda idea, el segundo concepto que quería transmitir era el agradecimiento, el agradecimiento real y de corazón a este municipio, a este ayuntamiento, a todos los equipos que han participado anteriormente, y no me quiero olvidar de ellos tampoco, porque fueron muy importantes en el arranque, y cómo no, a las personas de la Agencia de Desarrollo Local, a Chiñe, a Ichiver y al equipo, que han hecho posible que todos estos años atrás esto haya sido una realidad. Nosotros que lo hemos, además, lo hemos disfrutado, y como antes preguntabais, efectivamente no todo el alumnado, o no todas las personas que acceden a estas becas, van a estudiar en el Centro de Formación Sumo Rostro. Ni es así ni tiene que ser así, además. Al final, las empresas tienen múltiples tipos de necesidades y tienen que ser respondidas por aquellos centros del entorno que puedan responder a esas necesidades. Nosotros cubrimos un amplio abanico, pero no la totalidad del abanico, con lo cual lo constructivo y lo plural es que efectivamente, y así es, otros centros también están participando en el acoger a esas personas que están becadas por las empresas a través de esta iniciativa. Dar las gracias a Trapagarán, por supuestísimo, por darnos la oportunidad de un año más estar en este proyecto, que vemos que es un proyecto de futuro, un proyecto de largo plazo, y que además es que va con una idea que nosotros apoyamos mucho, que es el fomento de la formación profesional, y creemos que este tipo de iniciativas son las que funcionan muy bien, y que luego da muy buen resultado, y Amazon, al estar en Trapagarán, pues siempre se compromete con su municipio, así que dar las gracias y que a vuestra disposición siempre. Esta es la décima, no la vamos a contar, porque son once personas, pero las nueve anteriores, que no quiera decir que hayan sido nueve años consecutivos, sino que la colaboración viene de hace ya once, doce, que la pandemia a todo el mundo nos destrozó todos los planes y hubo que paralizarlo. Pues para que te hagas una idea, han sido una media de quince personas edición, por nueve, pues nueve por cuarenta y cinco, unas ciento cuarenta personas del municipio, las que han sido beneficiadas en diferentes, y también, hay que decirlo, en esta edición no nos acompañan otras empresas por sus necesidades, pero hemos sido acompañados otras nueve ediciones por otras empresas, como el grupo Navacel, que colaboró desde el minuto uno con nosotros, ahora la situación ha cambiado y, oyes, solo deseamos que se vuelva a incorporar a la undécima. Esa es, unas ciento cuarenta jóvenes del municipio han sido las galardonadas con este tipo de becas empresariales.